Que la aduana nacional el día de hoy inicia con una subasta electrónica, como pueden ver son 10 toneladas que están puestas en la página web de la aduana nacional, puede participar cualquier persona simplemente con una garantía de 500 bolivianos pueden inscribirse y pueden participar, llenan sus datos en la página web de la aduana nacional y esto les habilita para participar en los diferentes productos que tenemos que van a ser subastados, esto es una muestra de todo el trabajo que está realizando la aduana nacional son más de 10 toneladas, una tonelada es mercancía que ha sido comisada en nuestros puntos de infección en el PIA ABAPO y PIA SPAELAS y 9 toneladas es el resultado de mercancía que nuestros técnicos de aduana han identificado en zona primaria ya que no contaban con sus documentos, con sus manifiestos que respalden que esta importación se hizo de manera correcta y dentro de la normativa vigente es por eso que queremos invitar a toda la población que participe el año pasado son más de 800 subastas que se han realizado y que se ha beneficiado toda la población ¿Cuándo será la subasta? La subasta empieza el día de hoy, todos pueden participar, pueden presentar, es una base cero, es lo importante la gente va presentando sus ofertas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Hasta cuándo es la subasta? Esta subasta es a partir de ahora hasta el 22 de diciembre y queremos invitar a toda la población ¿Cuánto se espera recaudar? Eso, bueno, estamos viendo son 10 toneladas Hay que ver estos artículos que van a ser adjudicados pero es una muestra de todo este trabajo que estamos haciendo y queremos que todas las personas participen y de manera indirecta nos ayuden en esta lucha frotada contra el contrabajo Gracias. 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 Gracias.